El actor canadiense Kenu Reeves inmortalizó este martes sus huellas y firma en cemento frente al Teatro Chino TCL de Los Ángeles, que está situado en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood. Vestido con un traje completamente negro a inspiración de su último personaje, Reeves dejó algunos momentos de humor durante el acto, ya que, no satisfecho con cómo había quedado su firma, pidió por favor a uno de los operarios que alisara el cemento en varias ocasiones para que pudiera repetir el trazado y dejarlo así perfecto. Entre los invitados más destacados de la ceremonia figuraron Laurence Fisburne y Halle Berry, con quien Reeves compartió escenas en John Wick capítulo 3 Parabellum, nueva entrega de esta aplaudida saga de acción que llegará a los cines estadounidenses este viernes. La filmografía de Reeves incluye títulos como El alucinante viaje de Billy Ted y Speed, aunque fue el papel de Neo en 1999 en Matrix el que le consagró como una estrella de Hollywood. En los últimos años Reeves ha vuelto a la primera línea del cine con el éxito de las cintas de la saga John Wick, cuya primera y segunda entrega, estrenadas en 2014 y 2017 respectivamente, tuvieron una respuesta muy positiva por parte de los amantes del cine de acción y de las coreografías más precisas de artes marciales.